El Teatro en Argentina Por supuesto, mucho mejor querido, mucho mejor Carlos, un placer tenerte primero que nada Lo primero que te quiero preguntar Es con la famosa librecita de Rottenberg Que tiene todo lo que ha pasado en el Teatro en Argentina Marcado y registrado ¿Este año fue el peor de la historia del teatro? Es que contra este año no se puede comparar nada Porque nunca había pasado A nivel mundial Que tengamos una actividad Con costo hundido al 100% Ingreso cero Entonces no registra Experiencias anteriores Insisto, a nivel mundial Porque por supuesto hubo cierres de salas Por epidemias y pandemias Pero lo sorpresivo de esto Es que incluso Supera otras pandemias Porque para hacer pandemia Tiene que tener una cantidad de países Con la misma problemática sanitaria Y en este caso Superó La actividad Porque concretamente en marzo Cuando se celebró El Día Internacional del Teatro Fue la primera vez en el mundo Desde que se tenga Memoria y registro Que todos los teatros del mundo Estuvieron cerrados En una celebración justamente Tan típica para Para nuestra actividad Carlos ¿Estás dispuesto Por lo que leí Otra vez a arriesgarlo todo? Lo has hecho varias veces A lo largo de tu carrera Arriesgar todo tu capital Todo tu prestigio Y a volver a poner lo que hay que poner Para que la Argentina Se ponga de pie a nivel cultural ¿No tenés un poco de miedo? ¿No sentís que a veces Es un poco injusto El sistema teatral argentino Con aquellos que se la juegan tanto? No, yo creo que El sistema teatral argentino Tiene tres bases muy sólidas Una es la del teatro público Otra del teatro independiente Que es bastión En el mundo Y otra lo del circuito Digamos Que llamamos el teatro comercial Que es en el circuito Que yo me muevo Me parece que en el circuito Del teatro comercial Entra dentro de las De las leyes Digamos De la oferta y demanda De una sociedad Con este tipo de régimen Digamos Para las actividades Que tienen que ver Con Exactamente con actividades lucrativas Estoy dejando por un ratito La palabra cultural de lado Y el concepto de la cultura ¿No? Y que sí necesitan Y que sí necesitan Del apoyo Todo lo que es El movimiento Del teatro independiente Que no se mueve Fundamentalmente Por un tema económico Y desde ya La obligación del Estado De sostener Sus teatros públicos Porque Abarcan Un sector Importantísimo De la cultura En la población Que incluso Por el precio De la entrada No accede Y no accedió nunca Al circuito Del teatro comercial ¿Cuál es la obra Con la que te gustaría Volver En el post-pandemia? ¿Cuál es tu primera obra? ¿La que primero Podrías encartelar? No, la verdad No tengo una Vamos a tratar De seguir La programación Que se cortó Abruptamente En marzo Hasta donde se pueda Y conociendo Los límites Que el protocolo sanitario Va a imponer Sabiendo que Algunos espectáculos Van a poder cumplirlo Y por lo tanto Se van a poder presentar Y otros van a quedar Postergados Porque concretamente Son tantos Los detalles Nuevos detalles Que hay que medir A la hora de subir Un espectáculo de escena Que no va a permitir Que toda la cartelera Del país Como está pasando En otros En otros países Del mundo Digo que vuelva todo Con la misma Digamos Normalidad de antes Ahora se habla mucho Viste que se habla mucho De la nueva normalidad Bueno En esa nueva normalidad Hay espectáculos Que hasta por medidas De escenario No van a poder volver Pensemos que ahora También en la primera etapa Cuando se pueda abrir El distanciamiento social Va a funcionar No solamente para el público Sino también para los artistas Por lo tanto Para dar un ejemplo fácil A mayor medida de escenario Mayor cantidad de intérpretes Posible que se suba Te pregunto Carlos Porque realmente No lo sé De verdad no lo sé Y no tengo ni idea Ni ignorancia Ni supera ¿Cómo se hace Para hacer un negocio Sin que caiga Mucho sobre el sueldo De las personas Que no van a tener plata Para gastar demasiado En teatro Con la mitad de la gente? Es que Va a ser requisitario Por eso A ver Depende Como te pueda contestar Cada uno De su óptica Yo trabajo En esta profesión Y armé una empresa A lo largo de 45 años Obviamente Que con 45 años De experiencia De espalda De soporte económico Manejas una crisis Mejor que aquel Que comenzó Hace dos años Que no tuvo la oportunidad En nuestra actividad De hacer un éxito Que le permita Tener Un sustento Y obviamente Como en cualquier Otra actividad Se caen O sea Tu pregunta Pues para En este caso Me la haces a mí Que me dedico al teatro Podríamos hacer Cero a cualquier Gastronómico O sea Podríamos hacer A cualquier empresa De turismo Y a tantas Otras actividades Que hay una porción Que queda de pie Como pasa siempre En este sistema Comercial del mundo Y otra Gran porción Que se cae En Por lo menos En un inmediato O hasta que no tenga Un soporte Para volver a levantar O sea Que está bien Que no lo sepas Porque yo tampoco Tengo una respuesta En todo caso La respuesta es Que hay riesgo Empresario Que significa Incluso Hasta desprenderse De algún activo O de cualquier Otra manera Ya sea Crediticia O endeudarse Para poder sostenerlo O Directamente Caerse O Saber en nuestro caso Que cuando abramos Por ejemplo Yo tengo claro Que nosotros Perdemos 10 Cerrados Y vamos a perder 15 abiertos Justamente porque Los costos van a subir Cuando abramos Y la gente En el principio No va a poder Acompañar En la misma necesidad Por lo mismo Que apuntaste Vos Por lo que pude leer Y recoger Algunos datos De tus últimas entrevistas Sabías que era Un año perdido Pero esperás Que se reactive Algo en septiembre ¿Cómo va la temporada De Mar del Plata? Es que Tiene que ver Lo mismo Yo cuando en marzo Hice aquel análisis Que empezó Siendo privado Para un grupo De colegas Y terminó Interlizándose Y dije Que el año Estaba perdido Es porque la gente No sabe Que el 80% De los espectadores Que van al teatro En Argentina Lo hacen en el semestre Abril y septiembre Y cuando planteaba Ya en aquel audio Que ojalá Ojalá Podamos hacer funciones En la última parte Del año No es En esa temporada Baja Para recuperar Nada del año Es simplemente Para no empezar A hipotecar El 2021 O sea que Para contestarte Cómo veo Mar del Plata Enero-cebrero Necesitamos primero Saber si va a existir La previa De septiembre En adelante Y no existir La previa De septiembre En adelante Se pone mucho Más peleagudo El posible arranque En enero Porque entonces Ahí La prueba y error Que va a haber que hacer Que va a llevar Tres meses Como lo había dicho Ya en marzo Impactaría Directamente El año que viene Ya no en 10 años Realmente Es preocupante ¿Hay líneas de crédito Para los empresarios De teatro O todo el río empresario Porque digo Entre todo un empresario Con mucho Pero mucho capital Que ha pedido Que se licue la deuda No voy a nombrar Ningún político En actividad Que ha sido empresario Interiormente Sino que Voy a ser Gentil Digo El teatro En este caso Un tipo que da La cantidad de laburo Que va a tener Algún aliciente Del estado ¿Sabes algo de eso? La firma Que tiene Para cualquier tipo De actividad comercial Nosotros en este momento En lo nuestro Y nosotros En el futuro De esos Tenemos Lo que se llama Los APP Que es El ingreso Del 50% De los sueldos Hasta los salarios Dínimo Y terribóvil Que es para cualquier Tipo de empresa No la del teatro Y por supuesto Escuchamos y leemos Que hay algunos tipos De crédito Pero no es para el teatro Es para cualquier Actividad comercial Y nada Para el teatro En particular No hay nada Que vos sepas No, no, no Y además Yo tengo una posición Muy clave Desde siempre Tampoco entiendo Por qué debería ser Para el teatro En particular Hablo De mis pares O sea Hablo de lo que Desarrollo yo Otra cosa Es hablar de los artistas Que si tienen Un problema Importante Porque por un lado Tienen una ley Desde el año 2015 Que dice Que dicen ser En relación De dependencia Pero sin ninguna De dependencia No tienen a quien Reclamarle Yo ahí si me solidarizo Será porque Tengo mis amigos Actores, músicos Y que estoy viendo Que están pasando Por un momento horrible Donde por un lado Ni siquiera Algunos de esos casos Para el IFE Que son los famosos Diez mil pesos Que llaman por la tercera emisión Ni siquiera pueden acceder Porque cuando Se inscriben Figuran en relación De dependencia Y ahí Hay una gran desigualdad Porque hoy está más cubierto El personal real En relación de dependencia A los doce meses del año Que están en los staff De una sala de teatro Por ejemplo El boletero Que el artista Que en realidad Se une Para un proyecto eventual Pero cuando no tiene Ese proyecto Como en este caso Y los contratos caídos No tiene ningún empleador A quien reclamarle nada ¿Cómo te ves? Trabajando La temática De teatro virtual ¿Lo pensás? ¿Que tenés algo diseñado? ¿O no? ¿Directamente no lo vas a abordar? No, no, no Primero porque Desde el punto de vista empresario No significa Ninguna posibilidad De ingreso real Cuando tenés edificios Enormes Costosísimos Y con planteles Agremiados De mucha gente Todo eso Le puede servir A un artista Le puede servir A alguien en particular Que haga un monólogo Desde su casa No hace falta No hace falta tener Un teatro Para eso Y yo me solidarizo En este momento De crisis Justamente para esa gente Pero como empresa No me sirve Para nada Directamente no lo hacemos No lo encaramos Porque no tiene No tiene importancia Desde el punto de vista Del ingreso Y desde el punto de vista Conceptual Todavía menos Porque yo soy educado De lo que tiene que ver Con el teatro De los griegos Para acá Y la definición de teatro Se puede buscar En cualquier manual elemental Que está hablando De un hecho único Artesanal En vivo Irrepetible Que se desarrolla En un solo lugar Sin tecnología En un mismo momento Y fundamentalmente Con público presencial O sea Todo lo demás Está muy bueno Que son Soportes audiovisuales Pero teatro Para mí No para mí No existe el teatro De otra manera Concedido Que no sea teatro Con la respiración Del actor en vivo Y el público También respirando Al mismo tiempo ¿Pensaste alguna vez Porque además De ser el Referente más importante Del teatro argentino Es un gran producto De televisión Hace mucho Creo que no hace nada ¿Pensaste en volver a la tele En el post pandemia? Para ser otro No, no Porque yo no No, no Ahí te corrijo Yo no soy de televisión Acompañé un programa Determinado Pero si hay algo Que soy respetuoso De las profesiones De los otros También me gusta Que respeten la mía ¿No? Que es la de empresario Teatral Pero Pero aquello fue Una cosa fortuita Y ni siquiera Conozco Del armado De la televisión Ni tampoco Es un tema Que me interese O sea Son actividades Que las veo Muy alejadas a mí Aunque haya participado En algún momento Por un tiempo Con un programa Con menudo Cuando lo hiciste Fue el mejor momento De ese programa Y el éxito más grande Que tuvo ese programa Recordé un momento También Que a vos no te gusta Que lo respeto Pero que lo hiciste muy bien Es indiscutible Los números le dicen No lo digo yo No, está bien Está bien Por eso Eso no lo discuto Digo simplemente La aclaración Porque a veces Cuando me preguntan Algo de televisión Aclaro rápidamente Insisto Por respeto A sus sacerdotes Que no conozco No es una No es mi falsa modestia Ni no querer responderlo Es que no tengo autoridad Para responderlo ¿Te ves trabajando Para el teatro En algún rol Desde el Estado? ¿En algún momento? No, para No, no, para nada Para nada Soy de los que creen Muy claramente En esa división Entre lo público Y lo privado Ojo Me parece bárbaro La gente que trabaja Y tiene vocación Y trabaja para el Estado Pero si uno En mi caso Si yo soy privado Y tengo muy en claro Que tengo una empresa privada Y que la fusión teatral Sería totalmente incompatible No haría ningún artilugio Para que parezca Que no sea privado Para poder estar Dentro del alineamiento De un Estado No, soy privado Empecé privado A los 17 años Tengo 63 Haciendo lo mismo Y está muy claro Que Que miro Con todo respeto A quienes hacen Digamos Fusiones Obviamente Hacen falta En el Estado Pero sería incompatible Al 100% Lo mía Bueno Yo antes de cerrar Te quiero aclarar Un tema Que es muy importante Para mí Yo viví muchos años En Buenos Aires Estoy en el Chiaco Ya salí para Buenos Aires Pero lo hacemos desde el Chiaco Pero cuando tenía la oportunidad De ir a los teatros Yo tengo una discapacidad física Estoy en sus ruedas Quiero decir Que en los teatros de Rottenberg Se cumplen todos Los criterios de accesibilidad Todos los criterios de accesibilidad Para la persona Con discapacidad Se cumplen En los teatros de Rottenberg Todos Incluso me ha sacado No tener que pagar una entrada Por mi discapacidad Y eso Lo quiero decir Porque no todos los teatros Cumple con la ley Rottenberg cumple A pie juntillo Y lo quiero decir públicamente Disculpa que te metas en este tema Pero me toca decir Que lo tengo que reconocer también Te lo agradezco No lo sabía Porque no nos conocemos Pero está muy bien Que sea así Porque así debe ser No tiene No tiene ninguna otra virtud Que cumplir con la norma Bueno, parece que hay gente Que se olvidó de eso Entonces yo cuando encuentro Un empresario Con tu seriedad Lo tengo que decir públicamente Porque responde La agencia no cuesta nada Pero no lo hacen Y me parece que la seriedad Tiene que ver con la línea de conducta Que han mantenido toda la vida Y algo que no te has preguntado Y quieras decir para cerrar Que ojalá Esta situación Que está viviendo el mundo Y Argentina en particular Por decirlo del Chaco El Chaco es una de las ciudades Que fue también castigada Con este famoso O COVID-19 Ojalá esto pase Lo más rápido posible Pero fundamentalmente Con la menor cantidad de víctimas Y en ese sentido Privilegiemos Y no tengamos la dicotomía Entre salud y economía Miremos la economía Porque hace falta mirarla Con el otro ojo Pero con el cuidado De no quedar viscos Porque lo importante Pasa por seguir vivos Así que te mando un abrazo Y te agradezco la nota Un verdadero placer Espero poder repetirla Carlos Un verdadero gusto Chao Suerte querido Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!